... Me dijeron que ya habían desayunado ¿Van a entregar esos documentos más? Sí Muy buenos días a todos Les agradezco la presencia a todos ustedes Los medios de comunicación Que el día de hoy Estén aquí con nosotros Quiero Establecer el día de hoy un pronunciamiento En relación a las declaraciones emitidas Al nombre del vigésimo primer ayuntamiento de Mexicali Quiero dejar en claro que la intención de este pronunciamiento No es de ninguna manera crear un enfrentamiento Ni mucho menos Por el contrario Lo que busco es esclarecer algunas opiniones Que al parecer han sido mal informadas Como he dicho en más de una ocasión Que le vaya bien al licenciado Jaime Díaz Así que no se trata de crear una animadversión Ni estar en contra de la actual administración Sino de ser puntual en responder algunos comentarios Que se han hecho en mi contra Les pido su comprensión Ya que no habrá sesión de preguntas y respuestas Solamente haré el pronunciamiento y habremos terminado Voy a dar lectura al documento Cada tres años Vemos la misma película El alcalde entrante Llega despotricando contra el alcalde saliente Culpándolo de todos los males Que aquejan al ayuntamiento Preguntando Cómo es posible que el municipio Se encuentre en semejantes condiciones Cada tres años Vemos la misma película Y al final no pasa absolutamente nada Todos los mexicalenses sabemos perfectamente Que la situación financiera del ayuntamiento de Mexicali Tiene muchos años con serios problemas Sabemos que trienio tras trienio El ayuntamiento ha sobrevivido Como una bomba de tiempo Que en cualquier momento puede explotar El día de hoy Que me toca ser el alcalde saliente Entiendo perfectamente el juego En el cual la administración en turno Me culpa de todos los males que existen en la ciudad Sin embargo El hecho de que la actual administración Busque culparme E inclusive hacerme daño No solucionará absolutamente Ninguno de los problemas En los cuales se encuentra asumido El ayuntamiento de Mexicali La administración encabezada Por el licenciado Jaime Díaz Ochoa Podrá tal y como siempre se hace Culpar al alcalde anterior Por todos los males del municipio Pero la gente ya está harta De ver alcaldes que no buscan Sino lavarse las manos Y seguir pateando el bote Las acusaciones realizadas Por parte del vigésimo primer ayuntamiento Hacia la administración que encabecé Son completamente absurdas Vacías Carentes de cualquier tipo de sustento Cual chisme de revista Lo que ellos llaman Endeudamiento irresponsable Es una deuda histórica Del ayuntamiento de Mexicali Que se viene arrastrando Como bola de nieve Desde muchos años atrás Hace tres años Yo recibí al igual Que esta administración Por concepto de laudos Liquidaciones Pensiones Basificaciones Demandas Proveedores Servicios Y sobregiros Me tocó recibir 700 millones de pesos Por la Comisión Estatal De Servicios Públicos 315 millones de pesos Por deuda pública 750 millones de pesos La actual administración Municipal Sabe Perfectamente bien Que el endeudamiento Irresponsable Que intenta adjudicarme Lejos Está De ser un problema Del gobierno Que encabecé Sino que es resultado De una crisis Que tiene décadas Haciéndose Más grande Ustedes Mejor que nadie Saben la cantidad De viajes Que hicimos A la Ciudad de México Para conseguir Recursos Por parte De la Secretaría De Hacienda Y gestionar El crédito Ante Banobras Ante la baja Crediticia Del Ayuntamiento De Mexicali De los 400 millones De pesos Que nos autorizó El Congreso Del Estado Solamente Nos dieron 192 Los 208 millones De pesos Restantes Están disponibles En Banobras Para que los utilice La actual Administración Bajo ciertas Condiciones Dentro de un plan De saneamiento Financiero La implementación Del impuesto Al alumbrado Público Medida que Tanto ha molestado Con justa razón A las familias Mexicalenses Jamás fue un compromiso Que la pasada Administración No haya adquirido El Ayuntamiento Que tuve oportunidad De encabezar Jamás realizó Cobro alguno En el recibo De la luz Así como Tampoco pactó Nada relacionado Al respecto Con la Secretaría De Hacienda Si la actual Administración Implementó Un impuesto Al alumbrado Público Para hacerse De mayores Recursos Lo menos Que puede hacer Es aceptar Que dicha Medida Fue tomada Por ellos Y nadie Más que ellos El modelo Financiero Equivocado E incompleto Del cual Hablan Al referirse Al proyecto Del sistema Rápido De transporte Famoso BRT Es un modelo Que contó Con el visto Bueno Por parte Del Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos Banobras Y que ha sido Reconocido Por la misma Secretaría De Hacienda Inclusive Gestionamos Una prórroga Con Banobras Que la cual Aceptó Para que la Administración Actual Continúe Con el proceso Existió Un claro Trabajo Y una evidente Voluntad De nuestra Parte Para facilitar La continuidad Del proyecto Si la actual Administración Municipal Se ve En la necesidad De devolver Dinero Al gobierno Federal Será Por haber Tomado La terrible Decisión De no Darle Seguimiento A un Proyecto Que vendría A transformar Por completo El sistema De transporte Y la movilidad Urbana De nuestra Ciudad Ante las Acusaciones De contratar Más empleados Y engordar La nómina Basta decir Que nuestra Administración Fue la primera En entregar Una reducción De personal Desde hace Más De 12 Años Habiendo Recibido La administración Con 6.039 Trabajadores El gobierno Que encabecé Terminó Dejando Un personal De 5.950 Empleados Es decir Logramos Una reducción De personal Que no se había Visto En ninguna De las tres Administraciones Anteriores A la mía Puedo Continuar Desmintiendo Todas Y cada una De las Acusaciones Que la presente Administración Señala Mientras Que ellos Pueden Seguir En este Juego De chismes Que no Le brindan Absolutamente Ninguna Solución A los Problemas De la Ciudad No Podemos Seguir Así Nosotros Seremos Respetuosos De los Tiempos Y las Formas Que Fije La Sindicatura Municipal El cual Es el Órgano Facultado Para citar A los Funcionarios De la Pasada Administración A Declarar En cualquier Irregularidad Y expediente Que se Abra El día De hoy Les explico Algo Que ya Saben Cuando Nosotros Llegamos Las cosas En el Ayuntamiento Ya estaban Terriblemente Mal Como Pudimos Mantuvimos A flote Un barco Que prácticamente Estaba Hundido Y lo Poco O mucho Que hicimos Fue Gracias A las Gestiones Y al Esfuerzo Realizado A lo Largo De toda La Administración Cada Tres Años Los Mexicalenses Vemos Exactamente La Misma Película A mí Me Sucedió Exactamente Lo Mismo Y Entendí Perfectamente Que estaba Cayendo En un Juego Que no Me Llevaría A Ningún Lado Por lo Tanto Decidimos Enfocarnos En Trabajar Trabajar Y Trabajar Pues No Existe Ninguna Otra Fórmula Para Poder Lograr Que las Cosas Mejoren En Nuestra Ciudad Ya Es Tiempo De Que Decidamos Si Queremos Seguir Viendo Como Alcalde Tras Alcalde Se Echan La Bolita Y Nunca Se Soluciona Nada O De Una Vez Por Todas Nos Ponemos Las Pilas Y Exigimos Que Entre Todos Hagamos Un Cambio De Raíz En Nuestra Ciudad Por Su Atención Muchísimas Gracias No contestó No contestó De las Declaraciones La Olica ¿Cuánto Recibiste Por La Olica Los 50 Aviadores Bueno Si La Después El Aeropuerto El Aeropuerto ¿Les quedó Claro O A mí No Me quedó Claro Sí No